Dicen que un 8 de enero después de un San Baltasar de lo decía María, la partida policial lo sorprendió y lo detuvo cuando se puso a sentiar. Aunque estaba acompañado, nada pudo y se entregó. Mataron a trabucazos a los otros que eran dos, y a él, pues tenía sentencia por gauchillo y desertor, lo colgaron de los pies y un indio lo degolló. Cuentan que siendo famoso por su gran temeridad, con un pallé en la mirada y otro en la mano capaz de paralizar a toda la partida policial, lo grande de Antonio Gil fue que no quiso pelear, si hasta les dio su cuchillo para hacerse degollar. Eso sí, dejó bien claro su inocencia federal. Si robó, le robó al rico por justicia popular la inocencia de los pobres. Se llama necesidad.